¡Gracias! 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 El tiene que hacer que tuvimos un trono para que tuvimos un trono y que tuvimos la pincel y la que tenemos que ver en el video ahora es más difícil, ¿esto es más áspero o igual? Es más difícil ahora ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.